Ángeles en la Historia del Arte, Pinturas Famosas Querubín Tocando de Rosso Fiorentino 1521, Galería de los Uficia en Florencia Ángel de la Guarda de Pietro da Cortona 1656, Galería Nacional de Arte de Roma Arcángel Gabriel La Anunciación de Gaudencio Ferrari 1511, Galería Nacional de Londres El Arcángel Rafael Despedida de la Familia Tobías de Rembrandt 1637, Nubre de París San Miguel Venciendo a Satanás de Rafael Sancio 1518, Nubre París Virgen con Niño y Ángeles de Filippo Lippi 1465, Galería de Uficia Italia Tobías y el Ángel de Leonardo da Vinci 1480, Galería Nacional de Londres La Anunciación del Greco 1600, Museo de Arte de Sao Pava Cupido de Guido Reñí 1638, Museo del Prado Madrid Soy Equilibra, gracias